Para entender el cambio climático, primero debemos ver la Tierra como un sistema físico que está en equilibrio térmico. Esto quiere decir que la energía que recibe es la misma que la que expulsa hacia el espacio. La energía que recibe prácticamente en su totalidad es proveniente del Sol. La desintegración radioactiva y las hordas de marea influyen muy poco. A la energía que le llega a la Tierra del Sol la llamamos irradiancia y es bien conocida, son 1.360 vatios por metro cuadrado. La radiación que recibe la superficie circular que tiene el radio de la Tierra es esta. Pero como se tiene que distribuir por toda la superficie de la Tierra, entonces es un cuarto de la irradiancia. Ahora bien, sabemos que de toda la luz que recibe del Sol, una parte es reflejada por la propia atmósfera, nubes y hielo entre otras. Esto es el albedo. La medición más precisa fue de 0,294 en 2012. Esto quiere decir que de la energía que llega del Sol, el 29,4% se refleja de vuelta al espacio. Podemos añadirlo a nuestra ecuación. La energía que recibe la Tierra es el 70,6% restante. De modo que nos queda así, donde alfa es el albedo. Los rayos del Sol que llegan a la superficie calientan el suelo. Al calentarse, el Sol emite radiación infrarroja que será expulsada al espacio. Pero como la Tierra tiene atmósfera, esto no es del todo así. Aquí debo presentaros a la ley de Lambert-Bear. Supongamos que tenemos en un recipiente una mezcla de gases y queremos saber la concentración de cada uno. Resulta que cada sustancia puede absorber luz a una longitud de onda determinada. La luz a una determinada longitud de onda que absorbe dicha sustancia es la absorbancia. Entonces, si hacemos atravesar un rayo de luz a la longitud de onda que absorbe el gas en cuestión y medimos cuánta luz llega al otro lado, podremos saber la concentración de gas que hay en el recipiente. Cuanto mayor sea la concentración, más luz absorberá y cuanto menor concentración, menos luz. La absorbancia se calcula de la siguiente manera, donde C es la concentración de la sustancia, L es la longitud que atraviesa y Epsilon lo que nos interesa a nosotros, la absorptividad. Volviendo a nuestro caso concreto de la Tierra, la absorptividad de la atmósfera nos dice la relación entre la luz incidente y la absorbida por la atmósfera. Actualmente está en 0,76. Esto quiere decir que retiene el 76% de la energía que recibe. Aplicando la ley de Stefan Boltzmann, imponiendo el equilibrio térmico y reordenando la ecuación anterior, llegamos a esta expresión, donde si sustituimos los valores por los conocidos a día de hoy, nos arroja la temperatura media de la Tierra. Con esto, vemos que existen tres principales variables que afectan al clima global de la Tierra. La irradiancia, el albedo y la absorptividad, que como hemos visto, esta última está directamente relacionada con la composición química de la atmósfera. A estos se les llaman forzamientos radiativos. Ahora bien, resulta que en el último siglo se ha observado un aumento acusado de la temperatura de la Tierra. Así que, como hemos visto, este cambio debe deberse a uno de estos tres forzamientos. ¿Podrías adivinar a cuál se debe? A continuación, os muestro el gráfico con las variaciones de los forzamientos radiativos desde 1750 hasta el 2011. La respuesta es blanco y en botella. La irradiancia solar prácticamente no ha variado en los 250 años y su contribución es mínima. Los cambios en el albedo han contribuido a disminuir la energía que recibe del Sol y, definitivamente, el cambio en la absorptividad de la atmósfera es el claro causante del aumento de la temperatura. Ahora bien, existen varios gases que pueden absorber luz infrarroja y provocar el aumento de temperatura. Este es el gráfico original de los forzamientos radiativos donde se muestra desglosado. El principal causante del aumento de temperatura en la Tierra es el CO2 seguido del metano. Pero, ¿de dónde han salido estos gases? Una opción podría ser, por ejemplo, que fuera emitido de manera natural por la Tierra en volcanes o incendios. Esto podemos calcularlo de una manera muy sencilla. Hay dos únicas fuentes de CO2 en la Tierra, nosotros y la propia naturaleza. Lo que emite la naturaleza no podemos saberlo exactamente, pero sí sabemos muy bien cuánto CO2 emitimos nosotros. Así que nos queda una ecuación muy sencilla. El aumento de CO2 en un año en la atmósfera es igual al CO2 que hemos emitido nosotros en ese año más el que ha emitido la Tierra. Y el resultado es muy loco. Resulta que la variación anual de CO2 en la atmósfera aumenta la mitad de lo que hemos emitido nosotros. Esto quiere decir que la Tierra no es que emita, sino que está absorbiendo aproximadamente la mitad de lo que nosotros emitimos. Entonces, vemos que el 50% se queda en la atmósfera, pero ¿y la otra mitad? Pues dejadme presentaros al ciclo del carbono. Básicamente el carbono tiene cuatro almacenes principales. La atmósfera, la hidrosfera, que son los océanos, mares, etc. La biosfera, que son los seres vivos, y la litosfera, que son las rocas. El almacén más grande de carbono es la litosfera, pero este componente geológico del ciclo del carbono opera muy 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 despacio. Lo que ha pasado es que nosotros hemos cogido parte de este CO2 almacenado en la litosfera, y que varía a lo largo de millones de años, y en cuestión de unas décadas, lo hemos inyectado a los tres almacenes que tienen todo el carbono circulante. La biosfera, la atmósfera y la hidrosfera. De estos tres, el más grande es la hidrosfera, seguido de la biosfera. Pero si quieres saber más, tendrás que esperar a un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!